Hablamos con don Andrés Sánchez Canto en esta nueva sede que se va a inaugurar en breve, lo va a hacer el párroco don José y bueno pues están todos los socios y miembros de este club de gastrónomos. Buenas noches. Buenas noches. Esto es la Academia Gastronómica de Marbella, se fundó en 1986, llevamos pues ya, vamos para 26 años. Bueno, la Academia Gastronómica, nuestro presidente de honor era Camilo José Cela, después ha sido Frager y Barne y ahora estamos pendientes del nuevo presidente que se va a hacer. Tuvimos nuestra primera sede al lado de la Iglesia de la Encarnación, ahora es un restaurante lo que hay allí, después hemos estado en el antiguo Cilepuertas y ahora por fin tenemos nuestro sueño, que es tener una sede propia. ¿Una sede de lujo aquí en el puerto de México? Acabamos de terminar la sede gastronómica y hoy se va a inaugurar. Don José Solorza nos va, López Solorza nos va a hacer la bendición y después ya empezaremos a actuar en esta sede. Nosotros nos reunimos habitualmente, hemos hecho de todo. Nuestra misión fundamental son dos cosas. Primero es mirar la gastronomía de Marbella. Es muy importante, la gastronomía de Marbella es muy potente, muy fuerte. Aquí está la gastronomía española, la andaluza, todas. Pero sin embargo tienen una gran componente de gente que viene de fuera y nos podemos, hay que ayudarla y potenciarla para que esta gastronomía tradicional se mantenga. Y después, si es importante, otra de las cosas que hay es promocionar las nuevas cocinas que se están haciendo a través de la cocina nuestra tradicional. Y eso lo está haciendo la Academia Gastronómica. Y en fin, aquí estamos. Actualmente somos 24. Los máximos son 25. Nunca hemos llegado a más de 25. Los estatutos sí los permiten. Después está la Academia del Vino, que también es parte nuestra, la Academia Gastronómica, que ya puede tener más socios. La Academia Gastronómica máximo son 25. Lo que tenemos. Y en fin, estamos encantados porque acabamos de inaugurar la cena. Vamos a inaugurar esta noche. Es la primera cena que vamos a tener. ¿Cómo tenéis pensado? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué actividades vais dentro de la gastronomía? Indiscutiblemente. Nosotros hemos hecho muchas cosas. Entre ellos, invitamos a, nuevamente, a cocineros de prestigio que vengan. Hablamos, discutimos los platos. Nos gusta. Hacemos catas, no solamente de vino, como dicen las gentes, de aceite, de agua, de muchísimas cosas. Y hacemos, y ahora una de las ideas que tenemos fundamentales es promocionar la gastronomía en la juventud. Y esa es la misión que nos vamos a proponer de ahora en adelante. Tenemos esta sede y eso nos lo puede permitir. Pues enhorabuena. Y el sitio es estupendo. Y todos los socios también maravillosos. Aquí como vemos a Santiago, muchas caras conocidas. A todos los conocéis. Bueno, ahora está aquí el Ricardo Bocanegra, que es secretario de la Academia desde hace ya 20 años. Igual que todos los que estamos aquí. O sea, que es un grupo de amigos. Porque la verdad es que ahora estamos como amigos y como todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hablamos ahora con don Ricardo Bocanegra, un señor muy conocido también. Y que, bueno, forma parte de socio honorífico también y además como secretario de la Junta. Pues sí, sí. Efectivamente, hay que decir que la Academia se fundó en el año 86, como ya habrá dicho el presidente. Yo me incorporé en el año 91 y desde entonces soy secretario de la Academia. Y la verdad es que yo pertenezco a muchas asociaciones, pero en la que más disfruto es en la Academia. Todos los miércoles nos reunimos. Es un grupo de amigos. Y la verdad es que yo estoy muy orgulloso de ser miembro de la Academia Gastónica de Marbella. Bueno, son todos muy conocidos aquí también en Marbella, ¿no? Perdón. Soy todo muy conocido. Sí, somos todas personas del pueblo de Marbella, todos profesionales y de distintos sectores. Y hoy tenemos el orgullo y el honor de inaugurar una nueva sede. Ya esta es la tercera sede que hemos tenido. Empezamos en el año 86 en la Plaza de los Naranjos, lo que hoy es el restaurante Buenaventura. Es una sede preciosa de la que tenemos unos recuerdos imborrables. Tengo que decir que tenemos un libro de oro importantísimo. Por esa sede han pasado muchas personalidades españolas e incluso de extranjera. Después pasamos a las antiguas Siete Puertas y hoy inauguramos esta sede, que obviamente yo creo que va a ser la definitiva. Y la verdad es que es un orgullo y una satisfacción enorme el poder contar con estas instalaciones. ¿Qué parece ser durante este año ya 2013 que se avecina? ¿Tenéis previsto muchas actividades? Pues mira, sí, sí. O sea, el plan es continuar con las actividades habituales de la academia, que es la cena semanal de los miércoles, que es ir de forma periódica a algún restaurante a hacer comidas o cenas, hacer viajes, solemos hacer viajes de tipo gastronómico, tanto en España como en el extranjero, e invitar cocineros que vengan a presentar sus platos. En fin, pensamos seguir en definitiva con las actividades que venimos haciendo desde hace ya muchos años. Soy socio que está toda nuestra asociación cerrado, que no se admite nuevo socio o si estáis abiertos a admitir socio nuevo. Estamos abiertos a admitir socios nuevos. Si bien los estatutos de la academia establecen un máximo de 25 socios, en la actualidad somos 21, quiere decir que, bueno, que aún pueden entrar cuatro personas, tenemos por norma que cuando alguien quiera entrar, pues sea presentado por alguno de los socios, a esa persona se le invita a venir por aquí con frecuencia para que lo vayan conociendo y si nos cae bien a todos, porque aquí tenemos, no sé si debo decirlo o no, pero tenemos lo que se llama bola negra, que significa que si solamente un académico se opone a que entre alguien, ya esa persona no entra. Es decir, que tiene que haber una unanimidad absoluta a la hora de entrar. ¿Por qué? Porque esto es un grupo de amigos. Y en el momento en que entre una persona que a lo mejor no sea amigo de alguno o que tenga algún tipo de desavenencia con alguno de nosotros, pues ya se estropea el ambiente. Ese es el motivo por el que somos muy estrictos a la hora de las personas que entren. Pero por supuesto estamos abiertos y encantados de que entre gente nueva. Enhorabuena, creo que está ahí a punto también a la hora de bendecirlo, que está al barco Don José, y que ya lo vaya a ser oficial, oficial, y que vaya todo fenomenal. Muchas gracias por sus palabras. Encantado, muchísimas gracias a ti, Elena, muchas gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que Dios, al que unánime alabamos, nos conceda por su espíritu estar de acuerdo entre nosotros. Queridos amigos, Cristo el Señor esté aquí en medio de nosotros. Fomente nuestra caridad fraterna, participe en nuestra alegría, y nos consuele las tristezas. Y nosotros, guiados por las enseñanzas y ejemplos de Cristo, procuremos ante todo que esta nueva sede de la Academia Gastronómica sea un hogar de amistad, desde donde se infunda ampliamente la fragancia de Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, realmente es necesario alegrarnos en este día, y darte gracias por este lugar, porque no dejas de manifestar tu amor por nosotros. Tú nos creaste para superar el aislamiento y vivir en soledad. Tú escogiste a la Casa de Israel como fermento de unidad entre los pueblos, y dándole el mandato del amor y el Espíritu Santo para cumplirlo, bienhechor de los hombres. Posequita Cacho, te bendigo a ti. Bendice a estas personas y bendice esta sede que inauguramos, para que sea hogar abierto a cuantos acudan a él, y signo permanente de la visión de la Iglesia en la Tierra, que sea estímulo y desarrollo para la consagración del mundo. Derrama tu espíritu sobre estos miembros de esta Academia, de estos académicos, para que superada la ética individualista, tiendan a su fin en comunión con los demás. Que todos se sientan reconocidos en su esfuerzo, y más libres en su servicio a la dignidad y destino de los hombres. Que este agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos revivió con su muerte y resurrección. Gracias.